Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol.